Buenas tardes a todos. Bien, acá, muy felices, felices porque estamos acá para invitar a la comunidad de Salto el sábado a las 19.30 horas a que concurran con sus niños porque Rotary Club Salto y la Rueda Interna organizan, como todos los años, el Papa Noel. Ajá. También en esta oportunidad vamos a hacer una actividad solidaria conjuntamente con el hogar del niño donde se van a pedir pañales, va a haber un canasto donde la gente los puede depositar y el hogar del niño los va a agasajar con una porción de chocotorta. Sí, me dijeron así que iba a ser por un abrazo y una porción de chocotorta. Sí, exactamente. El otro día estuvimos, vimos el, ¿vieron el bebé que hay? Sí. De ocho días. Increíble. Hermoso. Increíble. Pero bueno, previsan pañales medianos, G, 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 G. Exacto. X, G. Pero bueno, lo de ustedes, como siempre, presentar a Papa Noel para los chicos que se puedan sacar una foto. Sacan la foto, se llevan las golosinas y pueden, con otro grupo de los chicos de Interac, van a hacer la cartita en la plaza también y vienen y lo depositan en el buzón de Papá Noel ajá, que es importante pero chicos quieren llevar la cartita de Papá Noel quieren llevar la cartita aunque te parezca mentira las cartitas se guardan así que están todas guardadas para Papá Noel que interesante, que lindo mira, ahí está Papá Noel en la Plaza Navideña ese es el flyer que nos mandaron prepara tu cartita, sacate una foto con los cines de Plaza San Martín el sábado 19.30 19.30 porque hay Plaza Emprendedora también hay Plaza Emprendedora, sí pero Papá Noel va a llegar a esa hora 19.30 frente a Haciendo Grupo del Banco Provincia Sarmiento y Buenos Aires ahí va a estar Papá Noel como todos los años si la gente que, el otro día estuvimos charlando con vos cuando viniste por caminar juntos porque me mandaron recién un mensaje donde pueden llevar los juguetes yo sé que no tiene nada que ver con esto pero bueno, decimos dónde lo pueden llevar caminar juntos tienen que escribir a la página de caminar juntos al Facebook caminar juntos y nosotros lo vamos a retirar o si no, se lo pueden alcanzar a Liliana Herrera en el barrio en el barrio ah, correcto ahí está la respuesta para la gente porque recién me acaba de llevar un mensaje tengo unos juguetes para donar y vi el otro día la nota y no alcance a escuchar donde hay que llevarlo bueno, ahí está la respuesta que se lo llevan al barrio lo nuestro es solamente pañales para el hogar tienen que ser G y XG y M también y M ahora y M también porque el chiquito que está ya ha crecido como para el más pequeño esa es la plaquita también esa es la plaquita campaña de pañales pañales por Lanchoco Navidad Solidaria necesitamos tu ayuda que donarías pañales M, G y XG en la Plaza San Martín a partir del sábado a partir de las 6 de la tarde es esto bueno, sí, sí porque nosotros vamos a estar antes ya vamos a tener preparado esperándolo a Papá Noel que llegue sí vamos a estar antes porque se arma todo el escenario antes sí, sí los niños quieren esperarnos también pueden ir antes así esperamos todos juntos a Papá Noel pero aparte la carita de felicidad la ilusión de los chicos de llegar a Papá Noel y eso es mágico es impagable es impagable porque es llegar hasta Papá Noel es hacer el caminito ese y llegar hasta Papá Noel y tocarlo es como no sé el corazón es la ilusión que tuvimos todos cuando éramos chicos todos todos y ahora también uno la sigue conservando la ilusión claro siempre se tienen siempre se es niño adentro ¿no es cierto? bueno, la verdad que es fantástico lo que ustedes hacen todos los años bueno los esperamos esperamos que haya muchos chicos el año pasado fue nos recordaron esperamos este año también y como siempre en la plaza la gente me está escribiendo no a mí pero a los chicos si puede sacarse la foto como Papá Noel si, todos los años llevan la cartita y se sacan la foto y se llevan las golosinas se llevan las golosinas bueno, así que es el sábado 23 19 de 30 horas va a estar llegando Papá Noel desde temprano van a estar ahí vamos a estar van a estar ahí para preparar la llegada de Papá Noel exacto bueno, así que lleven la cartita la van a escribir junto con los chicos de Interac de Interac si en la plaza y van a jugar también porque los chicos van a hacer juegos genial para, mientras tantos gracias por venir bueno gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes hacemos una pequeña tanda enseguida nos acomodamos y volvemos